¡Muy buenas a todos! Aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO en el que vamos a buscar a Córsula y vamos a intentar sacarle la mejor foto posible a Córsula porque estamos al lado del mar y quiero sacar una foto en las rocas que están justo tocando el mar que yo creo que sería la mejor foto para este Pokémon ha aparecido un montón de spawn pero ni un solo Córsula, o sea, ni un solo Córsula he puesto hasta un módulo cebo a ver si salía y nada chicos voy a darle a Roselia a ver si es Shiny, vale, venga va, una Roselia Shiny vamos Roselia bonita y ahora es cuando no se me carga el juego, me lo estoy diciendo en serio bueno, voy a caminar todo el tiempo al lado de las rocas, vale, van a salir algunos planos muy chulos y algunas fotos muy chulas y Roselia que no sale Shiny, vale, así que como os digo caminaremos por aquí y fijaros de verdad lo bonito que es capturar Pokémon así chicos o sea, es una delicia jugar a Pokémon GO en lugares así espero que tengáis en cuenta que cuando hago esta clase de vídeos, vale, que para mí pues es un esfuerzo o sea, yo podría ir siempre a lo más cerca que tengo de mi casa, vale, y grabar un vídeo allí y ya está y no, siempre dependiendo del Pokémon o la temática que queramos en ese vídeo intento buscar el mejor clima, el mejor paisaje para ese vídeo por ejemplo, hoy buscamos Córsula, pues intento ponerlo al lado del mar en las rocas, vale si cuando buscamos Pokémon de tipo planta, como cuando buscamos Roselia, pues me fui al bosque, ¿no? a capturar Pokémon de planta en el bosque, así que espero que os gusten estas ideas cuando hago esta clase de vídeos así y que dejéis un buen like para apoyarlos si os gusta se me ha bugueado el juego, así que reiniciamos y a ver si encuentro un Córsula ¡Suscríbete al canal! la verdad es que nunca he ido por esta zona al lado de las rocas, así que es algo nuevo para mí y me gusta, vale, tenemos otra Roselia, venga, a ver si sale Shiny también o sea, a ver si esta sale Shiny y no, ha sido normalita, fijaros, de verdad sacar una foto a Córsula así va a ser brutal, vale, o sea, si le sacamos una foto a un Córsula aquí va a ser algo increíble, vale, y ojalá que encontremos uno hay uno en las paradas que están al final, pero yo quiero uno en esta zona vale, y la Roselia que se vuelve peleona a ver Roselia, por favor Roselia, que te estoy tirando una ultra, te tienes que venir con nosotros vale, seguimos por aquí, de verdad chicos que el camino está bastante este trocito está llano, pero hay muchos trozos con roca como esta que está un poquito más complicado, pero bueno acabo de hacer una misión de capturar 10 Pokémons, vale y Roselia atrapada no está muy allá y vamos a ver que Pokémon sale de aquí vale, capturar 10 Pokémons, a ver que Pokémon da pues nos da un Magikar de 85 bueno, vale, vamos a cogerlo ya que es de agua vale, ya estamos al lado del mar, pues también queda bien y nada, a ver si me sale un Córsolita, por favor Córsulas, venid a mí solo uno, vale, solo quiero uno para sacarle una buena foto, no pido más pues no había venido nunca a esta zona y me está gustando mucho, o sea, el paisaje está el paisaje está brutal chicos este Magikar es malo, vale, o sea, tiene que ser 94 y no sale ninguno, pero fijaros todo lo que tengo por aquí detrás de verdad que está brutal pues estoy buscando el Córsula que en teoría hay uno justo en esta parada de aquí vale, que la parada es esto que tengo aquí atrás pero ha salido un Arcanine o sea, de la nada ha salido un Arcanine pues vamos a aprovecharlo y le vamos a colocar, por ejemplo, aquí vale espero que no se vaya el Córsula en lo que estamos cogiendo este Arcanine ¿de acuerdo chicos? vale, tiramos dorada mejor para que no se nos vaya he corrido un poquito, vale, para por si acaso que no se me fuera el Córsula porque es el único que hay en todo cerca y digo, mejor voy corriendo y a ver si así lo cojo porque estamos muy muy cerca vale, de la zona y quiero sacar la mejor foto posible este Arcanine que está peleón Arcanine, quiero el Córsula por favor compañero atrápate rápido a ver, tampoco le voy a hacer un feo en Arcanine porque no es un Pokémon que salga todos los días y me está saltando la Ultra en serio no voy a conseguir darle a ver chicos hay que darle la RA un momento vale, que si la RA ya tiro muchísimo mejor a ver si se viene hace muchísima calor encima me he puesto yo a correr como un loco con la calor que hace a las 2 del mediodía David, por favor no hagas estas tonterías compañero vale, atrapamos se me va a abrir un huevo a Lola vale, se me va a abrir un huevo a Lola y sigo sin ver al Córsula o sea, ¿dónde está el Córsula? vale, vamos a abrir un huevito a Lola a ver que nos sale, por favor oh, ¿una Vulpix? ¿se imagináis una Vulpix ahora? ¿así random? o un Miaoza Lola evidentemente no podía faltar un Miaoza Lola, vale es malo y es desde este viene desde Salta, Salta, Argentina vale, y vamos a ver si encontramos ese Córsula creo que voy a tener que pasar por aquí así que nada, en cuanto lo encuentre y lo pinche vamos a hacerle una buena foto al final lo he conseguido, vale he encontrado al Córsula que había en el cerca y ahora vamos a ir a la zona de bueno, a la zona de rocas, vale la zona de mar y a ver si le conseguimos sacar la mejor foto posible a Córsula de verdad que me encanta hacer estas cosas en Pokémon GO intentar sacar la mejor foto al Pokémon vale, y sobre todo según el tipo de Pokémon, ¿no? porque Córsula creo en realidad Córsula, vale lo ideal sería sacar una foto debajo del agua, vale con rocas debajo del agua algo que no he hecho nunca en Pokémon GO o sea, nunca he buceado he sacado fotos debajo del agua tengo que comprarme algún día una funda especial para poder utilizar el móvil debajo del agua y algún día hacer algún vídeo abajo seguramente con cámara no lo podría hacer pero sí solo grabando con el móvil quizás, no lo sé veo que es algo muy muy difícil que pueda hacer pero quizás lo podría conseguir, vale o sea, ponedme en comentarios como lo veis un vídeo cazando Pokémon debajo del agua creo que sería algo epiquísimo y algo que no hemos hecho nunca y de las pocas cosas que nos faltan de hacer vale, ya estoy en zona de rocas zona de mar voy a sacar bastantes fotos a este Córsula que además es el Córsula más chetado que me ha salido así que estoy muy contento a ver, tampoco quiero suicidarme vale, pero voy a tener que saltar aquí abajo para poder hacer la mejor foto vale, bajamos, bajamos, bajamos hasta aquí y aquí estamos justo, justo, justo al ladito, al ladito del mar vale primera foto al Córsula no está nada mal vale, no está nada mal voy a quitar un momento la R la voy a poner más en el agua a ver qué tal queda aquí vale, aquí me gusta más ¡qué pedazo de foto, chicos! qué bonito que queda a ver, viene otra viene otra oleada de agua ahí estamos vale, me gusta me gusta, me gusta ahora vamos a ponerlo hacia el otro lado a ver qué tal quedaría por aquí vale, lo ponemos ahora sí que en rocas directamente con el mar justo al lado vale vale, tampoco está nada mal esta me estaba atacando voy a moverme un poquito más voy a sacarle un par más pero me está gustando mucho esto además el mar pega un aricito muy fresquito y me está sentando genial, chicos vale esta de aquí lo malo de esta es que no se ven no se ven tan bien las rocas vale, pero me encanta y vamos a hacer la última ya acabo de hacer fotos no os preocupéis pero me apetecía muchísimo sacarle fotos a Córsula porque no lo voy a ver más a Córsula o sea, no lo voy a ver más había que aprovechar para sacar el máximo número de fotos ahora vale, con esa ola detrás y ya está yo creo que mejores fotos no le podemos sacar vale, tiramos dorada me ataca el Córsula tiramos ultra vale, le damos me pongo encarado con el sol y subo las rocas para no caerme al mar vale, ya a ver si se viene dos, tres y se viene el Córsula fotos a Córsula sacadas y Córsula atrapado que chulo lo valoramos podría mejorar me da igual o sea está muy guapo vale, está muy guapo no quiero que haya ningún Pokémon aquí tenemos un Aron puede ser Shiny venga va, vamos a darle al Aron vamos Aron pues no es normal es normal y le tiramos la Super pues chicos me ha encantado hacer esto ahora seguramente daremos alguna vueltecita más en busca de Pokémons para que no quede el vídeo demasiado cortito y a ver si pillamos cositas interesantes pero me ha encantado venir hasta aquí una zona en la que nunca había venido y la tengo relativamente cerca vale y haber sacado esas pedazos de fotos a cosa recordaros si queréis si os gustan esta clase de vídeos vale buscando la mejor zona para la mejor foto depende del Pokémon pues dejar un buen like para más vídeos de este estilo atrapamos al Aron no tenemos nada más aquí así que yo me vuelvo y a ver que más encontramos no me quieren salir más Córsulas de momento vale chicos pero tenemos un Slowpoke y bueno es un Pokémon de agua así que ya que estamos también le vamos a hacer fotito al Slowpoke vale vamos allá de 223 no ha sido muy muy allá pero ya que estamos en una zona increíble para coger Pokémon de agua pues vamos a aprovecharlo para coger unos cuantos con RA cosa que me encanta vale nos llevamos este Slowpoke de aquí también hay un Ratatalola que el primer día tenía gracia que registrar Ratatalola y coger unos cuantos pero ahora ya la verdad es que Ratatalola ya no ya no mola tanto vale ya es como un Ratatal normal ya es como no lo quiero tenemos un Execute que eso sí que mola vale de 452 vamos allá vale le damos y a ver si se viene con nosotros la verdad es que mola mola pillar Pokémon tan variados y en un sitio así me está dando el viento imagino que lo estáis viendo por la camiseta y da un airecito súper bueno con la calor que hace o sea me está sentando genial esta Brisa Marina vale tenemos un Roselia será Shiny y lo petamos no es normal ojo casi 1500 pedazos Roselia chicos vale pues dorada por aquí dorada por aquí a ver si se viene o no se viene vale perfecto y justo me ataca Roselia por favor Roselia por favor no nos ataques vale le damos y a ver si se viene con nosotros una dos y no se quiere venir está peleona chicos está peleona está Roselia pues nada volvemos volvemos a tirar la Ultra no pasa nada vale está muy difícil darle la Roselia o está muy cerca con la RA vale o sea con la RA está muy cerquita cuesta un poquito de darle vamos 20 ahora 20 ahora vale se nos viene la Roselia lástima no que no haya salido ninguna Shiny pero bueno sigue molando si sale tan chetada vale vamos a valorarla creo que no es buena vale realmente fuerte no llega a ser de los mejores una lástima y solo nos queda un pobre Marril y tampoco le haremos el feo al pobre Marril no venga va vamos a cogerlo también es Pokémon tipo agua vale aquí lo tenemos Marril de 88 ahí estamos le damos y a ver si se viene la verdad es que es una lástima porque Azumarril con la habilidad oculta en el juego original sí que es un Pokémon que va bastante bien porque no le puedes pegar con planta en cambio en Pokémon GO la verdad es que no sirve para nada o sea no nos vamos a mentir no sirve para nada y de momento veo un Corsonar en el cerca veo un Corsonar en el cerca y además cerca de las rocas y del mar pues aquí estamos chicos con otro Corsonar estoy sentadito en las rocas vale y apoyado la cámara también y yo creo que podemos hacerle otra muy buena foto a Cors fijaros fijaros esta yo creo que me gusta incluso más que las anteriores no sabría deciros pero me encanta o sea me gusta mucho este Pokémon es el segundo continental que más me gusta y poderle sacar fotos así me parece genial voy a ver si consigo ponerlo aquí justo encima de esta roca también ahí estamos que bonito que es Corsola por favor que bonito que es este Pokémon y le voy a sacar una más hacia aquí y yo creo que esta ya va a ser la última vale ahí estamos y vamos a capturarlo porque también hay algún que otro spawn de Pokémon interesante aquí y lo quiero coger vale tiramos una Piña Corsola y le tiramos una Super ahí estamos le damos y debería venirse fácil a priori vale debería venirse fácil una dos y ahí estamos a la primera fácilmente se nos viene el Corsolita que bonito como me gusta este Pokémon no tengo ninguno de los mejores vale no tengo ninguno de los mejores así que habría estado bien que este fuese bueno y tenemos un Macargo vale me ha hecho mucha gracia ver un Pokémon de fuego y lo vamos a poner aquí al lado del mar no pobre Macargo se está se está mojando vale y no le gusta el agua vamos a rescatarlo chicos a ver si se viene Macargo te estás mojando vente conmigo y no se quiere venir Macargo compañero pues hemos cogido un Arkham hemos cogido un Macargo dos Pokémon de fuego ya evolucionados que molan bastante hemos cogido un par de Corsolas y hemos sacado fotos muy chulas a los Corsolas he buscado un poquito a Roselia Shiny vale he cogido otras 5 o 6 Roselias más pero no nada de Shiny vale no ha querido salir pero estoy muy contento estoy muy contento lo que quería hacer en este vídeo que eran las mejores fotos a Corsola lo hemos conseguido alguna épica de regalo y un Murkro que podía ser Shiny vamos Pokémon GO no te bugues ahora y no es normalito el Murkro pues nada también lo vamos a atrapar vale pensar que ya está activado el evento de experiencia vale ya tenemos triple en captura triple en huevos y doble en incursiones y además una hora de huevos suerte así que aprovechar ahora para jugar todo lo que podáis vale haciendo lo que sea porque ya vais a ganar muchísima experiencia y nada yo por aquí acabo acabo este vídeo espero que os haya gustado si queréis más de este estilo os dejar un pedazo de like al vídeo un saludo para todos y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo